A mis amigas y amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter y de las demás redes sociales, les mando un mensaje en primer lugar de agradecimiento por haber estado permanentemente dando seguimiento a todas las actividades que hemos venido realizando durante el año. Hemos trabajado muy fuertemente por el bien de la ciudad y porque Boca del Río se consolide como una capital económica y turística de Veracruz. Ahora, en estos días, quiero aprovechar este medio de comunicación para mandarles un mensaje. Desearles que el próximo año, el 2013, sea un año extraordinario para todos ustedes. Que sea un año de mucha salud y de mucho crecimiento personal y también profesional. Así como con sus seres queridos, también que ustedes puedan tener lazos de muchísima unión y de mucha fortaleza. Ese es el Boca del Río, el Veracruz y el México que deseo para todos ustedes. Con mucho cariño y con mucho agradecimiento, su amigo Salvador Manzú.